Yo siempre digo, soy un formalista. No tengo ningún problema con eso. Y si alguien me acusa de que lo que hacemos es cuasi-escultura, no me importa demasiado. Entonces nunca creí en esto de que la forma siga la función. Yo siempre creo que la forma siga la forma. Ciro hablaba de lo grotesco y yo también hablaría de lo horrífico como mecanismos alternativos de cómo producir belleza o relacionarse con el problema estético. Lo que siempre me pareció interesante de eso es, tanto en el inglés como en el carteliano, hemos deformado a través de los años lo grotesco como si fuera algo que es repugnante o desagradable o lo que sea. El origen de la palabra no es eso. El origen de la palabra a nivel estético en términos de pintura era cuando ciertos movimientos estéticos no encajaban con los cánones estéticos de un tiempo particular. Alguien como Goya o alguien así son las primeras veces que se nos mencionan en pensamientos críticos en la noción de lo grotesco. Y eso a mí cuando yo hablaba de que la computadora iba a producir eso era porque producía lenguajes formales que no pertenecían a la tradición en el más sentido convencional del legado disciplinar que tiene la arquitectura. Después hay cosas que son más instrumentales. Yo creo que ahora usamos mucho más la edición que la composición a través de estos softwares de animación y otros. Me parece que el proceso de arquitectura que antes era mucho más definido entre las etapas desde el sketch al dibujo a la maqueta a la sección a la planta está colapsando y trabajamos de un modo mucho más totalitario adentro a computadoras. Después podemos discutir si eso es bueno o malo pero es una realidad que a mí me interesa aceptar y a mí me parece que es importante. Yo creo que siempre uno tiene que tener un interés en el momento en que uno está. Me parece que la nación de la tecnología ha producido una nueva forma de craft o una nueva forma de producción. Eso es obvio, no es muy... Y lo otro es que históricamente la geometría era el vehículo principal para producir forma y para producir principios de estética. Yo creo que hoy día la imagen, la construcción de la imagen todo lo que produce un ordenador en realidad es una imagen aun cuando hace un dibujo es la imagen de un dibujo es lo que yo hablo que es la nueva forma de producir forma. Lo otro que me parece que es en realidad desde mi punto de vista lo más fascinante que trajo las computadoras y los ordenadores es lo que yo llamaría nuevas coherencias. A lo que me refiero con esto es que si pensamos históricamente por ejemplo en el siglo XIX algo, digamos el pensamiento humanístico versus el romanticismo era imposible pensar que se podía negociar. Yo creo que a través del ordenador uno puede usar ciertas lógicas o éticas distintas y tratar de combinarlas y producir nuevas coherencias. A mí me parece que esta es otra de las contribuciones más fascinantes que ha traído el ordenador. Entonces me parece que no es solamente una cuestión de automatización y de mecanismo yo creo que producen nuevas formas de lógicas. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil para pensar aunque la audiencia, muchos de ustedes son jóvenes pero gente como Sergio Foster que toca la guitarra sabrá de lo que hablo si uno piensa en Jimi Hendrix ¿saben quién es Jimi Hendrix, no? Ok. En los 60 cuando hace Voodoo Child el famoso sonido tenés que tener una guitarra eléctrica de lo que se llama un Wawa pedal un pedal Wawa si no tenés eso el sonido no sale pero ¿qué pasa? Si yo lo hago con mi guitarra eléctrica y me voy a pedal no sueno muy Jimi Hendrix porque no soy Jimi Hendrix entonces es la alineación de valores tecnológicos con ciertas cosas que tenés que tener entonces a mí me parece me llevó unos 3-4 años encontrar la vuelta a eso y poder liberarme de toda la presión de los mecanismos, de los sistemas y esto, del otro y patatín, patatán y lo que me parecía más interesante desde la experiencia cuando trabajé con Enric Miralles era esa cosa de darle libertad a lo que Enric le llamaba el instinto animal la cuestión de esa cosa primitiva que cualquier forma de expresión tiene que a través de las computadoras había que repensar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.